Palabra de Dios Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada Lo estaban observando para ver si curaba en sábado y acusarlo Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada Levántate, ponte ahí en medio Y a ellos le pregunta ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo marir? Ellos callaban Echando en torno una mirada de ira Y dolido por la dureza de su corazón Dice al hombre Extiende la mano La extendió y su mano quedó restablecida En cuanto salieron Los fariseos se confabularon con los herodianos Para acabar con él Es palabra de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!